La magia del básquet te invita a viajar al pasado, para rememorar aquellos héroes dignos de un equipo. Los mejores jugadores de la historia en cada franquicia, un ranking digno de cualquier leyenda. Ese duelo por un puesto ha llegado, porque el momento es ahora. La nueva sección del canal con más historia de la NBA. Vive la magia, la elección, la auténtica épica, dará comienzo. Señoras y señores, el momento. Ha llegado. Viajemos al pasado. Los mejores jugadores de la historia de Philadelphia 76ers. Y en el puesto número 5 tenemos a Charles Barkley. Tal vez sus comienzos no fueron de lo mejorcito en la liga, pero tuvo buenos maestros. El que desafió su estatura más baja para convertirse en uno de los mejores reboteadores que la NBA haya visto jamás. Una auténtica bestia bajo los aros, un anotador versátil y un pasador dispuesto que participaría ni más ni menos que 6 veces en el All-Star Game consecutivamente para Philadelphia. Es quinto en la historia de la franquicia en puntos y tercero en rebotes. A veces problemático y violento, pero un hombre de acción. Este alapivote estaría ni más ni menos que 8 temporadas en la franquicia. Donde después de Julius Erving, Moses Malone o Maurice Chicks, se convirtió en el máximo protagonista de la ciudad del amor fraternal. Él era Sir Charles. Tenemos ahora a el hombre de los 100 puntos. Pero claro, esto fue con Philadelphia Warriors. Realmente la estancia de Wiltsham Merlin en Philadelphia 76ers fue bastante corta. Pero no sus logros en ella. Ganó el premio MVP en las 3 temporadas que participó con la franquicia. Con unos números para el legendario pivot bestiales. 27,3 puntos, 24,2 rebotes y 7,2 asistencias. Además de llevar a un campeonato al equipo en 1967 con ni más ni menos que 68 victorias y la posibilidad de ser inmortal. En el 68 se convertiría en el primer pívote en liderar la liga en asistencias de la historia con 702 y 8,6 de promedio. Una cosa está clara, donde fuera Chamberlain haría historia. Pura magia del baloncesto. El puesto en el ranking puede ser discutible, pero ojo a los que vienen a continuación. Porque en el número 13 encajamos a la perfección a Moses Malone. Aquel que vino de Houston Rockets y fue la gran pieza que le faltaría al equipo para ayudar a Julius Ervina a traer un título a Philadelphia. Era tan grande y hábil en la posición de pivot que su estilo de jugar aún sigue siendo estudiado. Malone ganó su segundo premio MVP consecutivo en 1983. Lo que llevó también a los Sixers a 65 victorias en la temporada regular y un alboroto dominante de 12 a 1 en playoffs de la NBA. Sigue siendo recordada aquella famosa declaración de nuestro protagonista. Con la gran predicción de esa barrida en playoffs con la frase de foo, foo, foo. En 4 temporadas promedió 23,9 puntos y 13,4 rebotes. Junto con 4 apariciones consecutivas en el All-Star Game. Un asiento en la cabeza de la tabla de la NBA. Un hombre que hizo historia en su época y que ahora es leyenda. Un maestro también de auténticas estrellas. Y si estuviera Moses Malone en la actualidad, seguramente haría lo que mejor sabe hacer. Y llega el número 2. Al ritmo de Tupac, diremos que Iverson era algo especial a pesar de medir tan solo un 83. El apodado dancer no fue solo la estrella que volvería a poner a los 76ers en el mapa, sino el pionero de una nueva moda y estilo en la liga. Miembro de uno de los mejores drafts de todos los tiempos. MVP 2001. Promediando 31,1 puntos y 2,5 robos por partido. Y liderando a la franquicia hacia unas finales en NBA. Contra los leques de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. Sus logros individuales compensan con creces la falta de éxito de un equipo. Que siempre se quedaría a medio gas en campañas posteriores. 6 veces All-Star, 7 All-NBA. Un guerrero feroz del Salón de la Fama. Problemático en su faceta del Gangsta NBA. Pero con un sabor a leyenda inconfundible. De los favoritos después de más de 10 años de retiro. De la última gran generación del año 2000. Su rapidez y estilo conciso en el juego. Su forma de realizar los crossovers. Los fanáticos de los Sixers se enamoraron de su corazón implacable y su pasión en la cancha. A Ederson nunca retrocedió ante nadie. Y se convirtió en uno de los mejores anotadores de la liga. Su camiseta de Sixers con el número 3 como dorsal. Aún sigue siendo de las más vendidas de la historia. Y la gran espina clavada. Una de esas leyendas NBA que jamás consiguió un título de campeón. Ni siquiera con equipos preparados para ello. Pero eso es otra historia. 41 minutos por noche con números de The Answer que hablan por sí solos. A lo largo de 11 temporadas. El de Georgetown promedió 27,6 puntos. Para muchos siempre será el número 1. Y Filadelfia siempre tendrá en el recuerdo aquellas hazañas dignas de un coliseo romano. Y a un auténtico gladiador que te levantaba del asiento. Y llegamos al número 1. El Dr. J. Julius Erwin. El mejor de la franquicia de todos los tiempos. Pasaría ni más ni menos que 11 campañas con el equipo. Y en todas ellas formó parte del All-Star Game. Erwin también ganó el MVP de la liga en el 81. La consistencia de una producción indomable de principio a fin. Ese promedio de mejor jugador del planeta con 24,6 puntos, 8 rebotes y 4,4 asistencias. Elogios individuales que más tarden se colapsarían con aquel título de campeón en 1983. Mates que te hacían volar con él. El gran maestro y referente a seguir de Michael Jordan. La capacidad del alero para saltar era incuestionable. Uno de esos capitanes que hacen de líder y no de jefe. A día de hoy, el Dr. J. todavía tiene el récord en franquicia de los 76ers con tapones totales. Y el cuarto en puntos y juegos disputados. Criado baloncestísticamente en los años 70 y precursor del nuevo baloncesto de los 80. Es hora de volver a volar. ¿Qué os ha parecido el nuevo top de la magia del básquet? ¿Cuáles son vuestras preferencias? Vuestra propia lista de una franquicia llena de leyendas. Este ha sido el top 5 de los mejores jugadores de la historia de Philadelphia 76ers por la magia del básquet.